Gracias presidente, es que con esto de la virtualidad toca ir a conseguir el cafecito y tomárselo afuera. Muchas gracias. Bueno, gracias presidente, voy a ser muy breve. Compañeros y compañeras, primero una curiosidad. Los compañeros conocen y el país también mis diferencias más profundas de lo que yo quisiera en el terreno humano, pero profundas en lo político, con la senadora Cabal. Y resulta curioso el día de hoy, porque debo confesar que cuando construimos este acto legislativo lo hice pensando en ella, y en general pensando en el centro democrático. Voy a explicar por qué. El país vive, infortunadamente no vamos a ahondar en las causas por todos conocidos. Una gran polarización. Una polarización que se ha trasladado de estos recintos del Parlamento a la calle, a los medios de comunicación, a las ciudades, a las familias incluso. Nadie puede adivinar, y de eso no se trata tampoco este debate, que es un debate constitucional. ¿Cuál será el resultado de las elecciones presidenciales del 2022? Lo que sí sabemos todos y todas es que va a haber relevo en el presidente. Existe entonces la posibilidad de que haya un presidente o presidenta que represente a ojos del otro senador Temístocles, a la otra orilla, le represente una amenaza, el ambiente de polarización, y por tanto le genere esa emoción que es el miedo. Dicho de manera más simple, si el candidato o la candidata A gana, el candidato o candidata B, que hace parte de una fuerza política representativa en Colombia, puede tener temor de que en ambiente de polarización los aparatos del Estado sean usados para la persecución política, o para la vindicta, o para la venganza. Yo tengo la certeza de que no será así, pero el temor existe en las dos orillas. Este acto legislativo ha sido presentado con el propósito de aliviar ese temor, de tender un puente, de servir de bálsamo a esa polarización, de enviar un mensaje a las dos orillas. Ofrecerle hoy a los colombianos el mensaje, esta comisión primera, el mensaje de que en un escenario de hiperpresidencialismo, cualquiera que sea el presidente no va a ternar un fiscal de bolsillo que signifique un aparato eventualmente de persecución política, sino que tendrá el filtro y la docta selección de la Corte Suprema de Justicia, de manera que ese presidente o esa presidenta se limite a nombrar, como dice el artículo 249, aquel miembro de la terna elaborada por la Corte, es un mensaje, al contrario de lo que ha dicho la senadora, de equilibrio de poderes. Como nos dicen que esto es un acto de paz, todo lo contrario, es abiertamente una afrenta a los uribistas, que hemos denunciado una persecución política que nos ha costado hoy no solo la renuncia del senador más votado de Colombia, sino también de nuestro representante Álvaro Hernán Plada. Entonces yo respetuosamente considero que todo lo contrario, es decir, en un momento de polarización como esto, donde hay acusaciones tan graves de lo que está pasando, decirnos que lo que hay que hacer es entregarle además al ente juzgador la elección del fiscal general de la nación, cuando ellos son el cierre de la investigación, pues es una cosa que desconoce senador Roy Barreras absolutamente los equilibrios de poderes. Usted cómo me va a decir cuando lo más importante, o sea, es que la Corte ni siquiera debía poder ternar para el fiscal general de la nación, porque esas son las instancias que van a revisar las decisiones de los fiscales y que van a juzgar a los colombianos y entonces tienen que ver con el investigador. La investigación debiera estar absolutamente, absolutamente separada del juzgamiento. Un error muy grande que se cometió, por ejemplo, en el juzgamiento de los congresistas es haber creado esas salas de instrucción en la Corte Suprema de Justicia donde uno es juzgado e investigado por la misma institución. ¿A quién se le ocurre? Eso rompe los principios elementales del proceso penal de cualquier lugar del mundo. Entre otras cosas, a la Fiscalía General de la Nación habría que quitarlo, y lo he dicho muchas veces, la investigación. Es que la investigación la tiene que hacer la policía para que además haya una investigación imparcial frente a quien investiga y no le puedan a usted poner la fiscalía a perseguirlo, que es lo que en muchas ocasiones hemos visto con el fiscal innombrable que montó, según dicen las denuncias, una sala para presionar paramilitares para obtener declaraciones en contra de una determinada persona y de su familia. Entonces, senador Roy, con todo respeto, yo no veo que usted nos esté proponiendo avanzar los temas. Yo creo que aquí los colombianos lo que tenemos que pensar es cómo logramos realmente equilibrios de poderes. ¿Y equilibrios de poderes qué son? Pues son frenos y contrapesos que permitan que las instituciones no se vuelvan abusivas y ojalá el senador Roy Barreras oyera esta intervención y dejara al senador Barón oírla, porque sí preocupa mucho que aquí lo estamos viendo, senador Roy, interrumpiendo al presidente, que seguramente tiene todo el interés, pero es que esta intervención va para su ponencia, va para su proyecto. Entonces yo le agradecería que, así como yo lo escuché atentamente, usted se tomara la dificultad de escucharme a mí, porque yo sí encuentro muy perturbador que los avances de lo que se supone que se quiera hacer sean precisamente políticamente teledirigidos. No encuentro por qué no más bien diseñamos instituciones que le sirvan a todos los colombianos, que es lo que yo he venido diciendo, que nos den tranquilidad a todos, que nadie sienta que la justicia lo va a estar persiguiendo y eso necesita primero un tribunal de aforados para que podamos llevar a judicializar a todos y que ese tribunal de aforados tenga equilibrio de poderes, es decir, que venga de todos los poderes públicos y todo el mundo pueda ser juzgado. Yo he dicho todo lo contrario, el fiscal general de la nación debiera, debiera ser nombrado por el presidente para que podamos hacerle control político. ¿Cuál es un buen diseño institucional? Bueno, usted puede decir, como en los Estados Unidos, que el fiscal general se ha elegido por votación popular. Eso en una polarización política como la de nosotros puede ser complejo. Entonces, que sea elegido políticamente, pero que tenga control político. Y por eso yo decía, volvámoslo como un ministro. El ministro esencialmente de justicia es el fiscal general, que lo nombre el presidente de la república, pero se hace cargo y todo el país está viendo que es una ficha del presidente. Pero lo podemos llamar a control político en el Congreso. Tiene que responder, responder, responder a los debates de control político y sería susceptible también de la moción de censura. Yo creo que eso es buscar equilibrios de poderes, es poder tener mucho más control sobre la figura, control político sobre la figura del fiscal general. Pero decirnos que hoy lo vamos a pasar a la Corte Suprema de Justicia, cuando lo que estamos denunciando, por lo menos en el caso del presidente Uribe Alvaro Hernán Prada, es la ausencia de garantías judiciales en su proceso, pues yo no entiendo cómo nos van a decir que eso es bueno. Y yo veo otros problemas que son muy grandes y si quieren hablemos de la estructura del estado, que para mí tal vez es de lo más perturbador que nos dejó la constitución del 91, y es que aquí no hay equilibrio de poderes. ¿Qué es eso de que los magistrados tienen tratamiento de presidente de la república? Es decir, un antejuicio político. Cuando cometen un delito, uno debería poderlos llevar a un tribunal de aforados, así como se lleva un congresista. ¿Por qué van a tener antejuicio político los magistrados si no lo tienen quienes son los representantes de los colombianos y son elegidos democráticamente? Pero además los mismos magistrados se juzgan a ellos mismos, además de que se autoeligen. La Corte Suprema de Justicia, y esto es muy importante que los colombianos que nos están escuchando lo sepan y lo tengan claro, se elige por cooptación. Es decir, ellos mismos suplen sus faltas. Si alguien faltara, entonces aquí en la Comisión Primera nos reunimos y elegimos entre nosotros el que falta. Pero además se autojuzgan. Es decir, cuando usted está juzgando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo está juzgando una persona que lo eligió a usted o que usted eligió, que tiene un vínculo directo con usted. Entonces eso no funciona. Entonces yo lo que quisiera decir, señor presidente, es que yo sí creo que tenemos un pobre diseño institucional en la Constitución del 91, que no está funcionando, que da origen a muchos problemas de corrupción de los de cuello blanco, que da origen a que no se pueda perseguir a quienes cometen delitos, faltas disciplinarias, que no se pueda perseguir realmente a los corruptos. Pero no es que nos digan que ahora quien juzga va a elegir a quien investiga. Eso es, eso rompe los principios de separación. El sistema acusatorio, senador Barón, que lo hemos discutido tantas veces con usted, tiene un principio. Y es que quien investiga es absolutamente independiente de quien juzga. En Colombia no se cumple, porque no entiende uno cómo las cortes pueden estar metidas en la elección del fiscal. Eso es absolutamente aberrado. Pero que ahora nos digan que además ¿quién lo va a juzgar usted? ¿Elige el investigador? Pues evidentemente eso no funciona. Y ya en el plano no teórico, sino en el plano local, yo creo que es muy grave seguirle dando facultades electorales a las cortes. Cuando los resultados los hemos criticado todos y los conoce el país entero, eso no le ha servido al país. Las cortes deben ser para aplicar justicia. Y hay que buscar mecanismos distintos para elegir a los funcionarios. Lo que más mal le ha salido a este país era haber logrado politizar las cortes a través de los procesos de elección. Entonces yo sinceramente no encuentro ni una sola virtud, ni desde el punto de vista teórico, ni desde el punto de vista político y muchísimo menos desde el punto de vista de las realidades concretas de los colombianos en decir que la Corte Suprema de Justicia eliga Fiscal General de la Nación. Rompe principios universales del derecho en la imparcialidad entre el juzgamiento y la acusación. Rompe las posibilidades de que podamos tener un entendimiento político porque hoy hay un partido político que es el centro democrático, que tiene su presidente fundador juzgado y que ha denunciado atropellos y falta de garantías frente al proceso de la Corte. Y además, cuando todos, todos hacemos el análisis de lo que le está pasando a la justicia, no hay nadie que diga que a la justicia no le ha hecho daño tener facultades nominadoras para entregarle una de las facultades nominadoras más importantes que tiene Colombia, que es el Fiscal General de la Nación. El problema de la fiscalía en materia general es que no tiene control político y si queremos mejorar el proceso de la fiscalía, lo que hay que lograr es que haya posibilidades de control político, convertir al fiscal en un ministro delegatario adicional encargado de la política criminal para que el presidente responda por la aplicación de la política criminal, pero para que, más importante aún, el Congreso, que es el ente político, pueda hacerle control político a través de debates, citaciones y pueda ser susceptible de la moción de censura. Muchísimas gracias, señor presidente.